Alberto, matamos que estuvo en la feria del libro, todo como un mea ya. Se leyó, qué sé yo, la cantidad de libros que ha leído. Hoy trae los libros de la semana. Albertito, ¿cómo andás? ¿Cuánto leíste, monosay? Un montón, un montón. ¡Qué pila que trajo! Sí, tremendo. Estos son libros nuevos y que recomendamos. Hay muchos que son nuevos, otros son reimpresiones. Bien, bien. Recomendaciones también. Recomendaciones, por supuesto. Comenzamos con un niño infantil. A ver. Gaturro campeones. Oh, Gaturro, un grande. La historia de Nick. Sí, un grande. Con los jugadores de la selección argentina, te presenta a cada uno, cómo eran cuando eran chicos. Y los dibujitos de Gaturro relacionados al mundial. Muy buen. Muy interesante. Bien por Gaturro. He traído el libro de Kate Boss, Bob de Balastro, una de las figuras de la televisión por cable. Cocina americana, para fiesta. Para la fiesta, para el 4 de julio, para un cumpleaños, para un bautismo. Ah, qué bueno. Más desarrollando algunas recetas de cada uno. ¿Qué comen los Johnny? Claro, esto es comida americana sería, ¿no? Totalmente. Ah, esto debe ser harina... ¡Oh! Harina doble pechuga. No le cuento. Ha salido el nuevo libro de Daniel Balmacera, que es una juega. Ajá. Sarmiento. Ajá. El presidente de Cambiola Argentina. Era vos. Ya está, te vas a escuchar un abortador de García Hamilton. Sí. Que ha sido un éxito, bueno. Este es el nuevo libro de Daniel Balmacera, Sarmiento. Para el que le gustan las biografías, escribe muy bien, sabemos, Daniel Balmacera, sobre la historia. Un investigador serio, bueno. Muy bien. Lino libro, Sarmiento. Está en Córdoba y a las 18.30 se presenta en Villa Cabrera, en el shopping. Sí. Gabriel Arias Uriburo. Vínculo 2 tiene que ver, ¿sabés con qué lagui? Con las constelaciones familiares, nuestros pasados. Las constelaciones. Como que se ha puesto de moda nuevamente eso. Se está de moda eso, ¿no? De dónde venimos, quiénes eran nuestros padres, nuestros abuelos. Como que tiene influencia en nuestras vidas. Esta fue la... Puede creer o no puede creer. La mujer que trascendió cuando su marido Jordano le llevó los hijos. Ah, cierto, cierto. Le llevó los hijos a Oriente. A Oriente. Perdió los hijos, tenía un príncipe Jordano. Y una fundación ahora que justamente se dedica a buscar los chicos perdidos. A buscar los volúmenes. Este no lo he leído. Hernán Díaz, Fortuna. ¿Por qué lo traje? Para que la gente lo conozca, es el premio Pulitzer, es un argentino. Ah, mirá vos. Del 2023, se lo acaban de dar la semana pasada, Fulgor. Comienza con una novela de dos millonarios en Nueva York. Durante los años 20, retoma la historia en el 37, 1937, y bueno, se desarrolla en Nueva York. Una novela, ha ganado, repito, el premio Pulitzer de este año. ¿En Nueva York? Argentino. Mirá vos, que era en Paris State. La semana que viene, viene a Córdoba un capo. ¿Viste esos capos mundiales que nadie sabe el nombre? Se llama Wade Matthews, el instrumento musical. Era una charla en el Centro Cultural de España, Córdoba, sobre improvisación. Va a estar con Gonzalo Bifarela. Ah, Gonzalo. Sí, un capo. Un capo. Wade Matthews, el instrumento musical. Evolución, gestos y reflexiones sobre la música. Qué bueno. Muy interesante. Che, qué lindo el libro que tiene hoy. Está buenísimo. Hoy está barrio. Ahora venimos a deconstruir el amor imposible. Ocho de la tesis filosófica de Darío Starr-Reyber. Habíamos recomendado varios libros de filosofía, todo eso. El amor es imposible, ¿por qué? ¿Por qué, Darío? Por el otro, por uno, por los tiempos que se viven ahora. ¿Y qué dice él en el libro? Complica, complica porque él, todo lo que va más o menos derecho, doctor, dice que hay que construirlo. Hay que desarmar todo. ¿Y cómo termina? Empezar de nuevo. Eso no se lo voy a decir. Tiene que decirlo. Bien, bien, bien. ¿Cómo se llama el autor? Es imposible de Darío Starr-Reyber, ¿verdad? Y para quien quiere leer algo interesante sobre el amor. Ocho tesis filosóficas. Exactamente, un filósofo de amor. Ha traído uno. Filosofía. Dos. Música. Tres. Novela premiada. Cuatro. Constelaciones. Biografía de Sarmiento. Seis. Chicos. Siete libros. Cocina. Para eso. Y acá tiene que leerse todo esto en el fin de semana. ¿Uno para cada día? Él se va a leer todo esto en el fin de semana. Está bueno. Está bueno. Gracias, Alberto. Buen fin de semana para todos. Gracias.